Tres personas han sido detenidos por robos en escuelas en el puerto de Veracruz. La delegada de la Secretaría de Educación en la región de Veracruz, Diana Santiago Huesca, afirmó que los robos a escuelas se están castigando y habrá todo el peso de la ley contra quienes intenten cometer estos delitos. Informó que tres personas ya fueron vinculadas a proceso por delinquir en los planteles educativos, por lo que afirmó que ahora existe más coordinación y apoyo de la Fiscalía para atender las denuncias y combatir la impunidad en estos casos. La mañana de este jueves, un hombre de aproximadamente 78 años de edad falleció de causas patológicas dentro de su domicilio. Al parecer vivía solo y los hechos se registraron en la calle Sarabia, entre Avenida Américas y Calle Pipila, de la colonia José Cardel, en el municipio de Jalapa. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal y Fuerza Civil, detuvieron a siete personas por presuntos delitos contra la salud y portación de armas en hechos registrados en los municipios de Amatrán de los Reyes, Coatepec, Coatzacoalco, Río Blanco y Tecolutla. En fatídico accidente pierden la vida dos mujeres de Martínez de la Torre. Los hechos sucedieron en la carretera federal a Perote con Puebla. Una verdadera tragedia se suscitó sobre la carretera federal a Perote, sobre la desviación al estado de Puebla, donde dos personas de sexo femenino lamentablemente perdieron la vida y otras dos resultaron seriamente lesionadas. Mototortillero muere atropellado en la carretera Tonalagua Dulce. Un trabajador que repartía tortillas en una motocicleta perdió la vida a la tarde de este jueves, cuando fue atropellado por el conductor de una camioneta Grand Cherokee color roja. Los hechos sucedieron alrededor de las 4.30 horas y, de acuerdo a testigos, la unidad era conducida a exceso de velocidad. ¡Gracias!